Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán En tres acciones distintas, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de seis probables responsables de hechos delictuosos Tres de ellos están relacionados en robos de vehículos y comercios en diversos puntos de Morelia Dentro del operativo Atari, elementos de la Policía Ministerial Investigadora y agentes de la Fuerza Ciudadana realizaron un recorrido de inspección por la tenencia de San Juanito Itzícuaro y al circular sobre la calle Mariano Matamoros observaron a tres personas desvalijando un vehículo quienes al percatarse de la presencia de los uniformados intentaron darse a la fuga Tras lograr darles alcance, los agentes policiales lograron capturar a Iván H. de 23 años de edad así como a Luis Alfonso G. de 26 años y Cuauhtémoc R. de 30 años de igual manera detuvieron una unidad marca Honda tipo Civic color gris que los inculpados intentaban desarmar para posteriormente comercializar diversas partes en la inspección localizaron un arma de fuego más tarde los elementos detuvieron a otros dos ladrones con un vehículo robado y posteriormente a un joven de 19 años con un trailer también robado los uniformados lograron la detención de Juan Alberto O. de 39 años y Raúl M. de 23 años a este último se le localizó en la bolsa de un pantalón un artefacto de metal que utilizaba para abrir vehículos así como una llave maestra y por último se detuvo a la carretera Morelia Pátzcuaro Alejandro C. de 19 años de edad quien conducía con un trailer robado con información de Redacción Informa Guasar TV